bueno acá estamos en el final de shanshai y la bendición de los piratas a mis pirate girls bueno la etapa bueno la jugué me costó mucho pasarla la verdad es que bueno el recorrido está acá súper 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 difícil lleno de trampas lleno de cuestiones casi imposibles de pasar perdí mucha energía muchas pociones así que la voy a grabar de acá ya porque es muy muy complicada quizás después la juegue nueva no sé pero demasiado me enfermo muy 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 difícil así que acá nos encontramos con viejito agarramos unas buenas corazones tenemos de todo y bueno nos vamos a ir a enfrentar al famoso pirata master acá nos llenamos de bueno ya tenemos de todo ahora bueno esta zona es justamente para llenarse aparecen varias corazones que restauran y en realidad es necesario uno solamente acá está el pirata el desgraciado que me hizo sufrir esta etapa y vamos a usar super pipe ball super bueno monstermilk era super o monstermilk ah era super monstermilk igual lo menciono como monstermilk cuando se lo come bueno acá aparece este weel saltamos esta parte al tiro pirata master aparece aquí le damos un buen 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 desgraciado como que no nos ataca hasta el momento nada hasta 4 de 1 de 1 de la boca y el hueso de 1 pues aca atacamos como local web de 1 desgraciado web Me cagaron, me cagó al tiro, cacha Y lo cagamos Y así de fácil O sea, la etapa me costó más que el mono ¿No aparece de nuevo el weón? ¿Cacha? Es todo lo que tienes ¿Cacha, weón? Salto, chachara No me interesa mucho, pero... Pero igual me da lata Porque podría haber sido más difícil O sea, hay otros monos que me costaron mucho más ¿Cacha? Y bueno, rescatamos la mina El Foresky Boots, ¿no? ¿Cacha? Que... La etapa fue cabrona O sea, me hizo sufrir Y... El mono Valió callampa O sea, realmente la etapa fue cabrona El que la ha jugado me puede, obviamente, entender Bueno El mono nada del otro mundo A pesar de que yo vi Un video donde este mono Pirata Master Era... Claro, uno lo mataba Y parece que después aparecía No, y era súper difícil Aparecía como de fondo ¿Cacha? Gigante No sé qué habrá que hacer No sé si será una... Para otra versión de este juego Pero acá saltamos Toda esta cuestión me da lo mismo ¿Cacha? Bueno, salvo el día como decían Shantai Este fue Shantai Y la maldición de los piratas Son de Pirate's Curse Aparece ahí el calabar ese Desarrollado por WayForward El mismo que hizo Ha hecho varios juegos Uno que me acuerdo Es Doctor's Remastered Pero bueno Entretenido el juego siempre Bueno, me recordó Y por eso lo jugué Al Wonder Boy 4 Que era protagonizada Por una amiga Acá bueno Todos los créditos del juego El juego bastante entretenido Me gustó La verdad es que Para pasar un buen rato Para todos los que hemos jugado Todos estos Todos estos jueguitos Tipo Wonder Boy O juegos de rol ¿Ya? Como dicen algunos Este es un juego tipo Como le mencioné Metroidvania Porque tiene elementos De Metroid y Castlevania Castlevania Cuando uno vuelve A ciertos lugares Para obtener cositas Pero si Un juego entretenido Hay otro más De Shantai Creo que tiene Cuatro juegos Shantai Quizás juegue a los otros No sé Pero Este me cinco Porque Me Trajo Unos recuerdos Y nostalgia De Wonder Boy 4 Que no me pareció En algunas cosas Si he entretenido El tema De tener que Obtener cosas Y volver A otros lugares Por ejemplo Los famosos Corazones de Calamar Que no se podían Obtener Era un principio Que era imposible Pero después Si con algún poder Que nos dan Podemos volver Y obtenerlo Y obtenerlo Me faltaron cosas Se me faltaron Cards Se me faltaron Corazones Y quizás Ahí cuando Obtenga todo Quizá al final Sea distinto Al final del juego El pirata Sea más difícil Quizá No sé Pero Entretenido Un juego entretenido No es tan complicado No es muy difícil Salvo la última etapa Fue muy cabrona O sea Era para Casi Querer dejar de jugar Que me encontré Con una etapa Demasiado Difícil Hecha casi Para que nadie la pasara Y Pero la pasé igual Perseverancia Gracias por jugar El tiempo del juego 6 horas 30 Minutos 16 segundos Los corazones De calamar 25 de 32 Magia negra 15 de 20 Se faltaron 5 En el otro Se faltaron 7 Corazones De calamar Ya Así que Bueno Entretenido El jueguito Vamos a ver Si Juego a otro Otro de Shantai Ojalá sea Igual de entretenido O más Quizá Pero Que no tenga esa etapa Cabrona Como la del final Que realmente me molestó Porque fue muy Muy difícil Pero la pasé igual Tenía tantas Pociones Autopociones Etcétera Que Autopociones Me salvaron Mucho Y a medida que Iba perdiendo De alguna manera Iba aprendiendo Cómo pasar esa etapa Cómo solucionar Esas cosas Y al final Lo logré El pirata Un monco O sea Súper fácil Creo que me cortó Mucho más Otro mono El penúltimo Que era como Una especie de camión Que había que Dispararle a unas luces Bueno Pero Este fue Shantai On the Pirate Horse Entretenido jueguito Lo pasé Lo pasé bien Pasé muy un rato Me gustan estos juegos Pero eso los grabo También me dan Mucha nostalgia También Porque tiene mucho La gráfica Muchos estilos De Juegos de Super Nintendo No sé Así que Bueno Superado este juego Terminado Así que El que lo quiera jugar Que lo juegue Lo recomiendo Obviamente Ya Muy entretenido Que quiero pasar un buen rato Así que Lo dejamos hasta acá Y Buenas noches